Capítulo 1. 1818. Sedela cruzaba el parque a caballo buscando con la mirada a los ciervos que pacían bajo los rogles. En la distancia al otro lado del lago, podía ser Gwyndelcourt un magnífico ejemplo de la mejor arquitectura del siglo anterior. Cada vez que lo veía le parecía más hermoso. Había existido siempre una casa en aquel lugar, desde que los Gwyndels llegaron al condado por vez primera en tiempos del rey Enrique VII. Una generación tras otra había derribado parte del edificio existente o le había añadido algo, hasta que el cuarto marqués del título, 60 años antes, había alterado toda la fachada. En la actualidad era un edificio magnífico con sendas alas extendiéndose a uno y otro lado del edificio central. Aunque Sedela lo conocía desde pequeña, siempre sentía intensa emoción cuando lo veía. Le sucedía lo mismo en el bosque, en los jardines y en el templete griego que había en un extremo del lago, todo lo cual formaba parte de la propiedad. Sabía la joven que el actual marqués había vuelto de Francia y, mientras cabalgaba, iba pensando que muy pronto volvería a casa. El marqués le llevaba nueve años, por lo tanto, ella era todavía una niña cuando él se fue a la guerra. Con anterioridad no lo había visto a menudo porque él estaba en el colegio cuando ella aún se veía recluida en la sección infantil de su propia casa. ¿Se acordará todavía de mí? Resultaría extraño que la hubiera olvidado, si se tomaba en cuenta que el padre de Sedela, el general Sir Alexander Craven y el del marqués habían sido amigos íntimos. El general quedó desolado cuando murió el marqués, y Sedela sospechaba que lo que más echaba de menos eran las partidas de ajedrez que solían jugar todas las tardes. Por supuesto también hablaban de la guerra. Sedela sabía que su padre se había sentido casi tan contento como el marqués cuando el hijo de este, Iván, ganó una medalla en España por su valor en el combate. Más tarde recibió también las felicitaciones del duque de Wellington después de la batalla de Waterloo. Gracias a Dios que la guerra ha terminado, pensó Sedela mientras continuaba su camino. No recordaba una sola época en que Inglaterra no hubiera estado peleando contra Napoleón. Desde que se firmara la paz tres años antes, el país estaba tratando de recobrar la prosperidad, como el resto de Europa en realidad. Al menos ahora podré convencer a papá para que hable de otra cosa que no sean las batallas y los horrores de la guerra, pensaba Sedela. Debido a que no tenía un hijo varón, el general había dado a su única hija una educación casi de muchacho. Sedela no había ido a un colegio, pero su padre le había contratado profesores de la población más cercana, e incluso de Londres, para que la instruyeran y le enseñaran las mismas materias que él había estudiado cuando tenía su edad. Había aprendido a montar casi al mismo tiempo que a andar, podía disparar con maestría y era excepcional en el tiro con arco. Sedela estaba llegando al final del parque. Era peligroso correr por este debido a las madrigueras que cavaban los conejos, pero al salir de allí podía aumentar su velocidad. Así lo hizo y en efecto cabalgó hacia la fachada de la casa y después giró a la derecha. En unos segundos llegó a la caballeriza, cuyo patio de baldosas había sido lavado de la misma forma en que se hacía cuando vivía el anterior marqués. Los caballos sacaban la cabeza por encima de la puerta de sus casillas y Sedela, que los conocía a todos, estaba segura de que lo hacían para saludarla. Un mozo acudió corriendo para hacerse cargo cuando descabalgó la joven. Buenos días señorita Sedela. Buenos días Sam. ¿Va todo bien? Perfectamente señorita. Ayer llegaron de Londres dos nuevos caballos. ¿Caballos nuevos? Ah que bien, quiero verlos seguida, pero no antes de visitar a Nani. Yo la esperaré para mostrárselos cuando usted quiera señorita. Sam se llevó a Dragón de Fuego a uno de los pesebres mientras Sedela, con un paquete bajo el brazo, entraba en la casa por la puerta de atrás. Conocía de memoria cada centímetro del largo corredor, después del cual estaban, a la derecha, las habitaciones de la servidumbre y, a la izquierda, la gran cocina y las despensas. Sabía la joven que la señora Benson, la cocinera, que llevaba treinta años en la casa estaría encantada de verla. Pero continuó adelante porque su primera visita era siempre para Nani. Nani era una persona muy especial. Todos los habitantes, tanto de Gwindlecourt como del pueblo, la conocían y la llamaban cariñosamente Nani. Era de suponer que tenía otro nombre, pero era dudoso que alguien lo supiera. Nani había sido contratada veintisiete años antes para cuidar del heredero del quinto marqués de Gwindlesham, un niño ansiosamente esperado, el señorito Iván, que fue idolatrado desde el momento mismo de nacer. Cuando creció y ya no necesitó niñera, Nani fue enviada a cuatro altillos, la casa del general Sir Alexander Craven, que vivía en el pueblo donde se dedicó a cuidar de Sedela. Allí se quedó hasta que no pudo soportar más a las institutrices de Sedela y dijo que deseaba retirarse. «Mi hijo necesitará tus servicios dentro de unos cuantos años» le dijo el merqués de Gwindlesham, «así que será mejor que vuelvas a Gwindlecourt». Nani aceptó encantada de la vida y encontró mucho en qué ocuparse en la llamada casa grande. Además, todo el que en el pueblo necesitaba un consejo o un remedio, iba a verla como la cosa más natural. Nada sucedía, grande o pequeño, de lo que Nani no se enterase, porque los chismes volaban de casa en casa como si tuvieran alas. Sedela pasó por delante de la despensa, donde Hanson, que llevaba treinta y cinco años de mayordomo en Gwindlecourt, estaba entrenando a un nuevo lacayo, Billy, que era hijo del carpintero de la finca. Sedela pensó que cuando bajara preguntaría cómo iba Billy en su nuevo trabajo. Su padre aseguraba que se trataba de un buen chico. Sedela subió la escalera hasta llegar al tercer piso. Allí era donde se encontraba el aposento de los niños, tan impresionante como el resto de la casa. La habitación más amplia, el salón, daba al este y recibía todo el sol de la mañana. Había también dos dormitorios, uno de los cuales había ocupado Iván cuando era niño. El otro era de Nani. Enfrente, al otro lado del corredor, había otros dos cuartos para los niños que iban a hospedarse allí de vez en cuando. Sedela abrió la puerta del salón y encontró a Nani, tal como esperaba, tejiendo sentada junto al fuego. Como no tenía ningún niño que cuidar, Nani había añadido orlas de encaje a prácticamente todas las sábanas de la casa. Además, todas las toallas tenía remates de ganchillo, con lo que estaban preciosas. Y ahora se dedicaba a adornar las fundas de las almohadas. Nani tenía los cabellos grises y muchas arrugas, pero aún poseía una gran cordialidad en sus ojos y la sonrisa cariñosa que Sedela conocía también desde que era niña. «Buenos días Nani». La saludó. «Te he traído un poco de queso fresco que acabamos de hacer». Papá y mamá tuvieron invitados a almorzar ayer, antes de partir. Han ido a ver a la hermana de mamá, que se encuentra muy enferma. «¿Estarán en Leicester's a ir una semana o tal vez más? Verdaderamente necesito algo para alegrarme» dijo Nani en voz baja. Sedela la miró con fijeza. «¿Para alegrarte Nani? ¿Qué te sucede? No sé cómo decírselo señorita Sedela. No sé, realmente. Pero es que no puedo soportar que le esté sucediendo a él, a mi niño que nunca he dejado de amar». Su voz se quebró en las últimas palabras, y se llevó un pañuelo a los ojos. Sedela se puso de rodillas junto a ella. «¿Qué ha sucedido Nani? ¿Qué es lo que te altera de este modo? Ya sabía yo que nada bueno saldría de que se quedara en Londres», suspiró Nani. «Las cosas que suceden allí no son para un hombre tan noble y tan bueno como su señoría». Nani había estado siempre temerosa, durante la guerra, de que Iván resultara herido o muerto en combate. Pero ahora, en tiempos de paz, Sedela no podía creer que otra vez brotaran de sus labios expresiones de temor e infelicidad. Oprimió la mano de Nani que no sostenía el pañuelo y notó que tenía los dedos rígidos y fríos. «Cuéntame qué ha sucedido y trata de no llorar» Nani le dijo en tono consolador. «Bien sabes lo que nos afecta a todos verte llorar». Recordaba lo mucho y amargamente que había llorado el haya cuando su niño se marchó para incorporarse al ejército de Wellington en Portugal. «Que Dios acabe de una vez por todas con ese demonio francés». «Soy Ozaba». «Si daña un solo pelo de mi niño rezaré para que se queme en el infierno por toda la eternidad». Afortunadamente, Iván sobrevivió a la guerra y se quedó en Francia, formando parte del ejército de ocupación, hasta que, hacía tres meses, había vuelto a Inglaterra. Sin embargo, para consternación de Nani no había llegado aún a su casa. Todo estaba listo para recibirlo, mas el nuevo marqués permanecía en Londres. A Sedela, esto le parecía extraordinario, pero su padre lo justificó diciendo que, sin duda alguna, el ministerio de guerra requería sus servicios. Y desde luego añadió el general, «El muchacho quiere reanudar el trato con sus amigos después de haber estado tanto tiempo en el extranjero». Sedela le había transmitido a Nani las palabras de su padre y al momento adivinó que el haya, con su tendencia a ser un poco snob, estaba pensando que el merqués sería recibido con los brazos abiertos por el príncipe regente en la casa Carlton, su lujosa residencia. Tal vez su Alteza Real querría que le contara cómo había ganado la medalla al valor. De cualquier modo, Nani siempre encontraría excusas para su adorado niño, hiciera éste lo que hiciese. Le parecía increíble que estuviera llorando ahora, cuando él había vuelto sano y salvo a Inglaterra. «¿Qué ha sucedido?» preguntó de nuevo. «Acabo de recibir una carta de mi sobrina Lucy» contestó Nani y cogió el pliego que tenía en el regazo. Trató de leerlo, pero las lágrimas nublaban sus ojos, por lo cual se lo dio a Sedela. «Lea, lea usted misma» dijo. Sedela sabía que la sobrina de Nani, que tenía ya casi cuarenta años, era en la actualidad doncella personal de Lady Esther Hastin. Esta, según sabía la joven, era hija de un duque y había estado casada con un militar que murió en la batalla de Waterloo. Desplegó la hoja. Como había visto ya en otras ocasiones la letra de Lucy, temía que le costara trabajo leerla, pero, aunque trabajosamente, logró descifrar la irregular letra y leyó. «Querida tía Mary, te escribo sólo unas líneas para decirte que estoy muy preocupada por las cosas que están pasando aquí». Como te dije en mi última carta, su señoría se ha convertido en visitante regular y casi no me atrevo a decirte que mi Lady ha decidido casarse con él. Si mi Lord hace esa gran tontería, sólo puedo advertirte que esperes problemas, porque vas a tenerlos, sobre todo ahora que estás otra vez en la casa grande. La mayor parte de la gente que trabaja ahí perderá el empleo, seguro. Como ya te dije en una carta anterior nadie puede trabajar con mi Lady más que unos cuantos meses y casi todos los que se van juran que prefieren morirse de hambre que trabajar para ella. Mi Lady es cortés conmigo sólo porque no le sería fácil encontrar a alguien que tenga tanta habilidad con la aguja como yo, cosa que te debo a ti querida tía. Su modo de tratar a los demás sirvientes es horrible. Le grita y los insulta como una verdulera. Pero por supuesto nunca en presencia de su señoría. Oh no, nada de eso cuando mi Lord está presente. Entonces es dulce como la miel y suave como un colchón relleno con plumas de ganso. Su señoría no tiene la menor idea de cómo es mi Lady en realidad. No podrías creerla de hombres que vienen a acostarse con ella cuando mi Lord tiene otro compromiso y ella está segura de que no vendrá aquí. Es escandaloso, te lo digo de veras. Y hasta hay cierto Lord Grosvenor que parece va a sacar ganancias y mi Lady se casa con su señoría como piensa hacerlo. La otra noche pasaba yo por delante del dormitorio de mi Lady, ya muy tarde, cuando se estaban haciendo arrumacos y le oí decir a él, será tan ventajoso para mí como para ti, Esther, que te conviertas en marquesa. Puedes contar conmigo, que yo me encargaré de eliminar, sea como sea, cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Te cuento todo esto tíita para que estés preparada para lo peor, aunque si mi Lady te echa de la casa, bien sé yo que tienes muchos amigos en el pueblo y ellos te encontrarán acomodo de alguna manera. Dales a todo recuerdos cariñosos de, Lucy. Al terminar de leer la carta, Sedela pensó que aquello no podía ser verdad. ¿Cómo era posible que Iván mantuviera relaciones con una mujer capaz de engañarle con otros hombres? Y que sería cruel con los viejos sirvientes como Nani. Dobló la carta y la puso en el regazo de la ya. Tal vez Lucy esté equivocada dijo por tranquilizar a Nani. Esta replicó. Lucy jamás han mentido señorita Sedela. Fue muy bien educada por mi hermana y si ella dice que esa mujer es mala. No le quepa duda de que lo es. Pero, ¿cómo es posible que Iván se deje engañar por ella? Lucy me contó en otra carta que tiene fama de ser la mujer más hermosa de Inglaterra. Es comprensible que un hombre joven, que estuvo luchando por su país y después se quedó varado en Francia, sin ninguna mujer a la que ver más esas odiosas francesas, que serán todas feas como el demonio de Bonaparte, se haya dejado embaucar por una cara bonita. Nani estaba otra vez defendiendo a su bienamado Iván. Él nunca tenía la culpa de nada. Sedela se habría echado a reír de no ser porque estaba realmente preocupada. Su padre decía con frecuencia cosas despreciativas sobre la conducta de los miembros de la aristocracia. Por ejemplo, lo escandalizaban las fiestas extravagantes que daba en Londres el príncipe regente, sobre todo cuando la guerra estaba en todo su apogeo. Nuestros hombres, luchando en España para salvar a Inglaterra del tirano Bonaparte. Decía furioso. ¿Es que nadie piensa en ellos? Sedela había tenido ocasión de oír aquellas conversaciones que tenían lugar en su casa. Los amigos de Sir Alexander solían ir a tomar una copa después de haber estado cazando y hablaban de las fiestas que tenían lugar en Londres. Desde los 16 años, Sedela estaba presente en la mayor parte de las cenas organizadas por su madre. Debido a esto, los invitados escogían sus palabras con gran cuidado, pero de vez en cuando se olvidaban de ella. Supo así que el libertinaje del llamado Gran Mundo horrorizaba a las damas más conservadoras de la aristocracia. Sin embargo, y al igual que Nani, comprendía que después de los peligros y privaciones de la guerra, Iván quisiera divertirse. No obstante, le parecía desconsolador que se hubiera interesado por una mujer que podía ser tan perversa como Lucy la describía. Cabía la posibilidad de que Lucy exagerase, pero no era probable que escribiese aquellas cosas a su tía, a menos que las creyera completamente ciertas. Además, también era justo que Nani supiera lo que podía esperar del futuro. ¿Sería posible realmente lo que Lucy temía que sucediera? Se preguntó Sedela. ¿Podría realmente Lady Esther Hastings cambiar la forma tradicional y tranquila en que estaba organizado todo en Gwindle Court? Cada sección estaba a cargo de un sirviente que llevaba años y años trabajando allí, y a Sedela le parecía que todos realizaban sus deberes con una perfección en la cual sería difícil encontrar fallos. Sabía muy bien que si los sirvientes veteranos se veían reprendidos de forma irrazonable, esto les provocaría un profundo resentimiento y toda la estructura podía venirse abajo. La casa de sus padres era gobernada de igual modo, aunque en escala mucho menor. Los sirvientes más viejos se consideraban a sí mismos como parte de la familia. Hacemos esto y hacemos aquello, decían a los extraños, en plena identificación con sus amos. Hablaban de Gwindle Court como nuestra casa porque era su hogar. ¿No se dará cuenta Iván de todo esto? Se preguntaba Sedela. Nani seguía enjugándose los ojos y la joven le dijo. Si hay el menor problema y no te sientes feliz aquí Nani sabes que tu habitación sigue lista para ti en cuatro altillos. Y sonrió al añadir. A mí siempre me ha parecido injusto que Iván te tenga solo porque nació antes que yo. Nani lanzó una risilla entremezclada todavía con el llanto. Ya sé que no hay cuidado de que termine en un asilo dijo. Quien me preocupa es el señorito Iván. Era un niño tan precioso. ¿Cuántas veces me rodeaba el cuello con los bracitos, después de rezar sus oraciones, y me decía. Te quiero Nani. Prométeme que nunca me dejarás. Este recuerdo provocó otro acceso de lágrimas, mas al fin Nani se sonó la nariz con aire resuelto y dijo. No hay nada que podamos hacer al respecto, así que tendremos que esperar y ver qué pasa. Si yo pudiera hablar con Iván. Dijo Sedela con aire dubitativo. ¿No sabe nadie cuándo volverá a casa? Viene mañana, pero solo pasará aquí dos noches contestó Nani. ¿Mañana? Se extrañó Sedela. Pero, si nadie sabe nada, tengo entendido que ordenó al señor Mason que no se lo dijera a nadie. El señorito Iván solo viene para asistir a la junta de los cazadores, porque quiere hacerse cargo de la jauría. Papá piensa asistir también a esa reunión, pero estoy segura de que Sir Trevor Smithson no querrá renunciar a su posición como encargado de la jauría. Si su señoría ha decidido que quiere ese puesto, se necesita un hombre muy valiente para oponerse a sus deseos. Así que Iván estará aquí mañana noche, murmuró Sedela. No habrá oportunidad de que lo vea querida dijo Nani. Llegará con el tiempo justo para cenar y ha mandado decir que quiere hacerlo solo. Por la mañana irá a la junta y por la tarde a probar unos nuevos caballos. Se detuvo como para recordar antes de añadir. Por la noche cenará con el representante de la reina en el condado y volverá a Londres el jueves, después del desayuno. Nani movió la cabeza con pesadumbre. Dudo que con tanto que hacer en tan poco tiempo yo misma tenga oportunidad de ponerle los ojos encima. Mucho me lo temo suspiró Sedela. Y supongo que si yo le dijese algo a Iván, no me haría caso. Señorita, no vaya a usted a meter las narices donde no la llaman. Dijo Nani con firmeza. Sabe tan bien como yo que no debería contarle estas cosas. Lucy perdería su empleo si su ama supiera que ha escrito una sola palabra de lo que sucede a alguien. Sobre todo a mí, que vivo en Gwindelcourt. Sedela pensó que esto era verdad, pero al mismo tiempo todos los instintos de su cuerpo la impulsaban a hacer algo. Si era humanamente posible, debía prevenir a Iván, evitar que se embarcara en un matrimonio que resultaría desastroso. Hacía casi ocho años que no lo veía. Sin embargo, todos en cuatro altillos, de su padre para abajo, hablaban de él sin cesar. Siempre había estado en sus pensamientos y era de hecho parte de su vida. Al oír por primera vez que volvía a casa, se sintió emocionada, como si él fuera el hermano que nunca había tenido. Somos parte de la misma familia, se decía. Esto no era incierto, aunque el parentesco fuera lejano, pues su bisabuelo se había casado con una Gwindel. El viejo marqués se lo había contado y le había enseñado sus nombres en el árbol genealógico de la familia, que se remontaba al siglo XI. Llevo en las venas la misma sangre que Iván, pensó ahora, y de algún modo tengo que salvarlo. Pero como consideraba que sería un error confiárselo a Nani, le dio un beso y dijo simplemente. Lo único que tienes que hacer Nani es rezar para que Dios cuide a Iván tal como lo cuidó cuando estaba en la guerra. Su voz se hizo más profunda al añadir. Iván ha vuelto sano y salvo. Y ahora no podemos permitir que sea herido por una mujer que, por lo que Lucy cuenta, es tan peligrosa como los cañones de Bonaparte. Tiene usted razón señorita Sedela, una mujer peligrosa puede hacer más daño a un hombre que una bala. Sedela se dirigió a la puerta. Disfruta del queso Nani dijo, no lo guardes demasiado tiempo. No lo haré contestó Nani. Gracias querida por pensar en mí. Sedela cerró la puerta al salir. Ya fuera, no bajó inmediatamente. Estaba pensando. Debe haber algo que yo pueda hacer, se decía. Fue hasta una ventana que había en el corredor y se quedó mirando el jardín. El verde prado se extendía hasta un grupo de arbustos, rododendros y lilas en flor. Más allá se veían pinos jóvenes que habían sido plantados en una ladera ascendente y daban protección a la casa, en invierno contra los vientos helados del norte y, en verano, contra las tormentas. Cuando Sedela miraba a Windelcourt desde el otro lado, veía la casa sobre el fondo de aquellos árboles y pensaba que era como una joya en su estuche de terciopelo. Nada ni nadie podía echarla a perder o destruirla. Ella tenía que evitarlo de algún modo. Decidió ahora. Está en peligro. Por favor Dios mío, Iván está en peligro. Sálvalo, tienes que salvarlo, imploró en silencio. Fue entonces, como si fuera una respuesta del cielo, cuando recordó a Lady Constance. Lady Constance, hija del sexto conde de Windelsham, había vivido en tiempos de Cronwell y, a juzgar por el retrato suyo que colgaba en la galería de cuadros, era una mujer muy hermosa. Se enamoró de un realista que tenía puesta a precio su cabeza y era perseguido por las tropas de Cronwell. El caballero amaba a Lady Constance tanto como ella a él y le envió un mensaje en el cual aseguraba que no podía seguir viviendo sin verla. Iría a Windelcourt en el curso de los tres días siguientes. Nadie supo nunca si fue traicionado por un criado o se trató simplemente de mala suerte. Lady Constance esperó noche y día, rezando para que llegase a su lado de algún modo. Sin embargo, según afirmaba la leyenda, tenía el presentimiento de una tragedia inevitable. Empezó a llorar mucho antes que le llegara la noticia de que su fiel caballero había sido hecho prisionero y ahorcado por los secuaces de Cronwell. Era una triste historia que había sido relatada a los niños de Windelcourt generación tras generación. Con el paso de los años, la familia descubrió que siempre había peligro para algún miembro de ella cuando el espectro de Lady Constance se aparecía y caminaba por la casa llorando y retorciéndose las manos. Cada generación la había visto antes de algún desastre, una enfermedad grave, una muerte, algunas veces de una desilusión amorosa. Fue debido a que no hubo señales de Lady Constance, por lo que Sedela estaba segura de que Iván volvería sano y salvo de la guerra. En una ocasión a su padre se lo había dicho y este gruñó. «Parece mentira que creas en esas supercherias, pues ya ves, sí creo», insistió Sedela. El viejo marqués murió mientras Iván peleaba en España bajo las órdenes de Wellington. Hanson, el mayordomo, la señora Benson, la cocinera, y Nani juraron que habían visto la sombra de Lady Constance cruzando el vestíbulo principal. Sedela sabía muy bien que ninguno de ellos hubiera mentido deliberadamente. Y ahora, al recordar a Lady Constance, tuvo la solución al problema de cómo advertir a Iván. Podía hacerlo sin que él pensara que una muchacha impertinente pretendía interferir en su vida privada. Además, si le hablara francamente, le sería muy difícil explicar cómo, viviendo en las profundidades de Hertfordshire, podía saber lo que sucedía en Londres. Pasara lo que pasase, no debía mezclar a Nani. «Será Lady Constance quien se lo diga, y yo debo representarla de algún modo», decidió. Todos los que describían al fantasma explicaban que era una mujer consumida por el dolor, cuyo largo cabello le caía suelto hasta la cintura. El por qué no llevaba el cabello cuidadosamente peinado era algo que había llamado la atención de Sedela cuando era niña. Por fin, alguien le explicó que Lady Constance recibió a medianoche la noticia de la muerte de su amado. Por lo tanto, imaginaba Sedela, habría bajado corriendo y en camisón para ver al mensajero, entonces el largo cabello le habría caído sobre los hombros. Tiempo atrás, debido a que estaba tan interesada por aquella historia, Sedela había leído completos los diversos informes de quienes aseguraban haber visto el fantasma de Lady Constance. Todos aquellos relatos se encontraban archivados en la biblioteca. Algunos, que estaban muy mal escritos, con terribles falta de ortografía, eran realmente cómicos. Su cabello brillaba como una estrella, había escrito una mujer. Otra juraba que sus pies no tocaban el suelo y se deslizaba como un pájaro que volara sobre el lago. Su cabello brillaba como una estrella, se repitió Sedela y, en lugar de bajar, ascendió al piso de arriba, cuyas habitaciones habían sido cerradas durante la guerra. Las doncellas que antes dormían en ellos ocupaban ahora la planta superior del ala oriental. Había dos amplios desvanes en aquella parte a la cual subió Sedela. Como en todas las casas grandes, allí se guardaban las cosas que ya no se necesitaban, pero que estaban en condiciones demasiado buenas para tirarlas. Había desportilladas porcelanas de Dresde, sillas a las que les faltaba una pata o el respaldo, pero estaban hechas de nogal o caoba y habían formado parte de un juego. Había también cajoneras, arcones y, en un extremo, varios armarios roperos. Estos contenían ropas que se usaban antiguamente para las representaciones que se celebraban con motivo de la Navidad, así como vestidos de fantasía para las fiestas de disfraces que se daban cuando Iván era joven. Sedela se dirigió a estos roperos, en busca de algo que recordaba con perfecta claridad. Abrió los cajones de la parte inferior de los roperos y después de larga búsqueda, encontró lo que buscaba. Era una caja que contenía marcasita. Recordaba que la madre de Iván se la había esparcido sobre el cabello cuando hizo el papel de hada en una representación, y luego a Nani le había costado mucho trabajo quitársela con el cepillo. La madre de Iván parecía realmente un hada, con su vestido blanco salpicado también de marcasita y una varita mágica en cuyo extremo resplandecía una estrella. Sedela cogió la caja y después buscó en el ropero algo que recordaba vagamente como un gran pedazo de tela plateada, que en una ocasión se había utilizado como telón de fondo. Lo encontró también y con él y la caja bajo el brazo descendió al primer piso, donde se encontraba el dormitorio principal, en el cual dormiría Iván la noche siguiente. Supuso que estaba ya preparado para él y que no habría nadie por allí. Al entrar en el dormitorio vio, como esperaba, que las ventanas estaban abiertas y la cama hecha. Solo faltaban las flores, que serían llevadas por los jardineros a la mañana siguiente. Se acercó a la chimenea de mármol finamente esculpida que quedaba frente a la amplia cama de postes tallados y sobredorados. El escudo de los Gwindel resaltaba en lo alto del dosel con sus brillantes colores. Era una habitación que Sedela siempre había considerado digna de un caballero andante, un valeroso paladín de armadura resplandeciente. Esto muy bien podía aplicarse a Iván, dado que sería un error entretenerse allí mucho tiempo. Palpó con rapidez los paneles de madera que había a un lado de la chimenea. Los pasadizos secretos eran un placer para ella desde niña y el difunto marqués le había permitido jugar en ellos cuantas veces lo deseaba. Existían, desde luego, solo en la parte antigua de la casa. Los arquitectos del siglo pasado, con gran acierto, habían dejado intactos los viejos muros, sin tapiar los escondites utilizados por los clérigos cuando la reina Isabel decidió perseguir a los católicos. Aquellos pasadizos y aquellos escondites secretos habían salvado muchas vidas, pero no la del amado de Lady Constance. Se abrió el panel secreto. Sedela entró rápidamente y cerró a sus espaldas. Entonces se detuvo para adaptar sus ojos a la oscuridad. Había solo una luz muy tenue para guiarse. Avanzó por el pasadizo, tan familiar para ella como los pasillos de su propia casa. Llegó al llamado escondite del cura y buscó a tientas lo que sabía que estaba allí. Era lo que siempre encendía cuando era niña. Se trataba de una linterna casi tan vieja como la misma celda, que tenía una cruz en la parte superior. La vela de dentro estaba ya consumida hasta la mitad. La encendió mientras pensaba que debía llevar otra al día siguiente. La linterna iluminó la dura cama en que dormía el cura. En un muro se encontraba el altar ante el cual oraba y daba la comunicación a los habitantes de la casa. Sedela dejó lo que llevaba sobre una mesita, apagó la luz y se marchó, pero no por donde había llegado, sino que descendió por otro pasadizo. Iba con mucho cuidado, porque era fácil resbalar en la oscuridad, aunque conocía bien cada escalón. Aquel pasadizo iba a dar a la biblioteca situada en la planta baja. Cuando hubo llegado, Sedela abrió el panel secreto con gran cuidado y miró por la rendija para ver si había alguien al otro lado. La biblioteca estaba vacía. Salió y cerró de inmediato. Había ya muy pocas personas en la casa que conocieran la existencia de los pasadizos secretos, y ninguna sospecharía que ella los utilizaba. Sin apresurarse, con la mayor naturalidad se dirigió al vestíbulo y pasó luego por delante de la cocina, como al entrar. No se detuvo a hablar con nadie. Camino de la caballeriza iba ensimismada pensando lo que Lady Constance debía decir al merqués de Wendelsham. Tenía que convencerlo de que se estaba buscando problemas graves. Sam la estaba esperando para mostrarle orgulloso los nuevos caballos que habían llegado a Londres. Ella los vio distraídamente, con la mente en otra parte. Después, mientras volvía cabalgando a su casa, no iba pensando ya, sino rezando, pidiendo a Dios con todo su corazón que la ayudara a salvar a Iván.